hola como están amigos bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a dar actualización al tema de boruto, boruto naruto next generation se convertirá en boruto to blue vortex, han salido algunas informaciones interesantes acerca de boruto y una de ellas es que su nombre ha cambiado a boruto to blue vortex, además tenemos un diseño de zarada que por ahí ya te he mostrado sin embargo te lo puedo mostrar ahora pero lo importante de este vídeo es hablar de boruto de toda la información en sí de la historia no tanto de boruto como el personaje pero también vamos a hablar de lo que significa boruto también ya que hay muchas cosas interesantes que mostrarte además de una animación que te mostraré al final de este vídeo hablando de zarada te puedo mostrar esta imagen que vendría siendo como la oficial que se nos mostró aquí ya está cargando vemos a esta zarada que se nos mostró este pequeño fragmento de su nuevo diseño para boruto to blue vortex también vamos a hablar acerca de su collar lo que podría significar aquí vemos que tiene los aretes del clan nochiha y esta chaqueta que se parece mucho a la que tenía boruto no sabemos si es la chaqueta de boruto yo creo que no pero tal vez estará basada a su estilo también vemos que está utilizando un top sea una especie de vestimenta más sensual por así decirlo el pelo corto sigue prosiguiendo en zarada y sus lentes que al parecer han cambiado de estilo a mí en lo personal me gusta mucho se parece mucho a un personaje llamado bayoneta que lo puedes buscar en google es un personaje de los videojuegos también por aquí tenemos otra imagen ya que está hecha es hecha por un fan y quiero dar los créditos a quien sea el aquí dice mira ahí lo puedes ver te puedo mostrar que como sería esta uchiha como se miraría esta situación con él aquí me gusta mucho el estilo porque se parece a lo que sería o a lo que fue itachi uchiha con la luna detrás el fondo rojo la sangre y este es el símbolo de boruto tu blue vortex aquí lo estamos viendo se ve bastante genial recordemos que aquí zarada tendría aproximadamente entre a ver si pasaron cuatro años tendría 16 años aproximadamente y pues se ve como más bien su mamá y su papá en la época de naruto si puden y la otra cosa importante dijimos que vamos a hablar de su collar bueno grabate su collar ahora mismo como se ve una pequeña argolla y ahora vas a decir que porque tiene relevancia cuando nació esta información en twitter como ya ex se llama la plataforma síganme en ex o twitter como arroba de jajerjero salió esta información de repente hace como dos días esto está súper genial que es esto esto es el diseño para boruto en boruto tu blue vortex ahí lo estamos viendo está guau esto que es es la portada para para la revista de la billón que eso es donde se publica el manga de boruto que otra de las noticias es que volverá en aproximadamente ocho días y que en aproximadamente tres o cuatro días vamos a tener spoilers y spoilers del manga los diseños de los personajes que se muestran que recordemos que nos falta a himawari que tendría aproximadamente como unos 14 años muchos personajes como demon o hada que ya era sensual imagínate las llamas crecida se va a ver bastante genial aquí hay muchas cosas que analizar sobre este personaje aquí no se mira muy bien la katana se parece mucho a la de sasuke o también podría ser un clon tiene hay wey esto si no me había fijado esto es interesante tiene este pequeño hilo que se parece como quiero pensar que es como parte del ropaje que usaba sasuke porque este es negro y el sasuke es como más azulado negro les quiero pensar que es parte del ropaje de sasuke etcétera etcétera este esta pulsera que se ve aquí está interesante no sé qué significa pero tiene tres puntos lo que sí sabemos es que este buruto tiene muchos accesorios recordemos que esas que tenía un único guante pues en su única mano pues aquí también boruto lo tiene en su mano izquierda tal y como lo hacía el buen sasuke también tenemos este símbolo de aquí este símbolo es un tornillo que era como el que tenía buruto antes de que la historia se proclamara como buruto naruto next generations donde buruto atrás tenía un símbolo raro que las personas decían y ese símbolo que es ahorita no tengo la imagen aquí clara pero si recordarás ese símbolo que decías debería tener el símbolo usumaki o el yuga porque tiene ese símbolo porque ese símbolo era una forma de jugar con el tema de buruto que bruto significa en el y que en el y boruto significan tornillo por eso era el símbolo del tornillo pues aquí está el karma este collar que se ve aquí del símbolo usumaki y eso representa pues su legado recordemos que ya nadie lo recuerda como un usumaki entonces tal vez por eso ese collar significa eso y su collar de tornillo que siempre ha traído este es como una insignia pegada a la ropa de que significa que es de la aldea de la hoja recordemos que él ya es un ninja renegado por eso su bandana le queda perfectamente y vemos también este pequeño girasol también que es un emblema que su hermana le regaló que significa girasol y que día soleado etcétera 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 para representar tal vez la esperanza de buruto de salir adelante y lo único que cambió al diseño original fue todo eso y el guante este collar este como se llama pulsera ya la tenía el cinto también ya estaba nomás le dieron unos toques diferentes pero se ve demasiado bien demasiado fachero por así decirlo fachero es como bien vestido bien badass bien no sé cómo decirlo pero se ve bastante bien el corte de pelo y todo no sé se pasó mikkyo y kimoto y kishimoto en el sentido de haber dejado que este fuera el diseño la verdad súper genial y aquí el logo de buruto tu blue vortex no sé si este va a ser el logo como tal después de eso si vimos que lo volver a poner la imagen y la voy a volver a acercar si vimos que aquí tenía el tornillo no ahora te voy a enseñar esta imagen de cerrada que tiene aquí una argolla donde el tornillo entra si nos vamos de la forma que tú ya estás pensando pues sí puede ser pero más que nada esto es como simbolismo en el que uno se pertenece al otro es lo que yo pienso y eso es lo que quería decir después de esto pues tenemos imágenes que los mismos fans han creado que están bastante geniales con este buruto de tublo vórtex que se ve genial con la serpiente está que ya no mejor cómo se llama ahora que invocó que hizo pacto con ella y este otro diseño de derechos reservados a la persona que lo haya hecho y voy a dejar todos los en las imágenes los créditos se ve bastante bien sería algo aproximado a lo que sería el anime por eso se los quería mostrar y este pues un diseño más realista más sombreado se ve bastante genial me gusta bastante me gustaría ver esto en un buruto storm este también se ve genial este con sasuke detrás y todo eso está más próximo a lo que sería el anime también hay otro diseño así hecho por los fans todos estos son hechos por los fans aclarando el oficial fue el que te enseñé de la revista donde atrás está momoshiki se ve bastante genial la verdad y otra vez volvemos a este 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 se ve muy bien este se acerca más a lo que podría ser el anime no tiene tantos accesorios no tiene el de la muñeca recordemos que para la animación pues es difícil tal vez lo simplifiquen así como simplificaron el de buruto en la primera parte este se ve súper genial los dos juntos wow me encantan los estilos con un look vampiresco sin duda va a estar no sé ni por qué camino va a tomar pero me encantará verlo seguramente esto es otro diseño como se lo imagina la gente la verdad se ve muy bien y este es de los que son mis preferidos se ve más realista como se vería en el anime y lo que les quería mostrar ya les enseño es un vídeo que tengo por aquí que es como una animación de cómo se miraría aquí lo vamos a ver miren vamos a presenciar lo wow con él te imaginas eso activando su yoga así en una noche oscura o que la noche el día se convierta en noche simplemente cuando él abre el yoga en este nada más nada más de pensar que esto algún día animado no lo puedo creer mira nada más que hermoso sin duda eso se los quería compartir yo creo que va a ser la imagen de portada de este vídeo y más que nada se quería darles la información de los diseños por otro vuelve el 20 oficialmente el 20 de este mes bien información de spoilers seguramente en unos días para que estén atentos al canal y a mi twitter o mi ex si se puede decir así y demás información interesante como los diseños en lo que podría significar yo pienso que este vídeo vale la pena vale que dejes tu like espero te haya gustado y me sigas en ex o twitter en arroba dejarjarjero que ahí estaré publicando las imágenes estas si te han gustado para que pues las puedas disfrutar he sido tu amigo dejarjarjero namaste dios te bendiga